¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, Paulito Benito. Ahí está también el doctor Martín Rizopatrón, Laura Kretschmann, que ella es más de los gatos. No, pero vamos, los galgos, los perros, los caballos, todo. Sí, buenas tardes, Laura, buenas tardes, Martín. Y bueno, déjame darle un saludo a todos los miembros que se esmeran que cada día la radio salga bien clara y definitiva para que se entienda por ahí los mensajes que quieren hacer llegar a toda la audiencia y, por ende, mandar un saludo muy grande a todos los seguidores y oyentes de la radio. Mirá vos, qué barro, qué bien presentado. Es más, fíjate vos que somos tan animaleros que el señor que está en los controles es pato. Es pato, sí. Y también es de eso de que sí se del pato rengo, del pato que camina, no, ese no es. Entonces, Luis, estaba en la duda yo, ¿de Mendoza o de San Juan? Porque aparte de la tonada... De Givadavia o Mendoza. Claro, ahí está. Sí, acá que nosotros vos sabés que tenemos muchos estudiantes mendocinos que vienen... Y es de... no sé por qué, a ver, el doctor después me dice, vienen muchos mendocinos a estudiar Derecho acá. Sí, por lo que he escuchado con los compañeros mendocinos que he tenido, es que la universidad ya tiene unas restricciones bastante importantes en cuanto a los ingresos. Mirá. Y después también en cuanto a los exámenes, que es como bastante elitista, como que hay una selección de personas por los antecedentes familiares, más que por los antecedentes académicos. Ah, 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 ah. Bueno, y ya que estamos hablando de elitismo, te quiero preguntar, ¿viste todos los links? ¿Te gustan? Me gustan, me gustan. No, pero el link este no tiene nada que ver con nada. Como va enganchando, bueno. O sea, no tuviste como que... Pero queda bien. Queda como que estás linkeando... Claro, pero en realidad no tanto. Claro, hablando de esto del elitista, ¿no? O sea, digo yo, yo tengo un... O sea, como el patito que tiene un canichetoy y lo peino, le hago todas unas cosas así hermosas y le pongo una correa rococó y voy a la presentación y lo hago desfilar y unas señoras levantan 9, 10 y le dan puntaje, ¿no? Eso estaría permitido, por ejemplo. Ahora, si, por ejemplo, tengo en este caso perros que hacen lo que hacen los perros, o sea, que corren, eso está prohibido por ley. ¿Me lo podés explicar si eso es una cuestión también de una suerte de discriminación o por qué se da esto? En la cuestión de lo que vos estás representando ahí, que lo estás haciendo de una forma correcta para que se entienda, hay mucha... A ver, ¿cómo te puedo explicar para no ser extenso? Tienen como una discriminación total hacia un sector que han simplificado fomentando con muletillas tendenciosas un odio discriminado, ¿me entendés? Que no tiene un raciocinio que pueda decirse algo justo, por lo cual se ha tomado esa postura de implementar en la sociedad que eso esté mal visto y lo otro bien visto. Cuando vos hablas de galguero, es como hablar de malas palabras, sin importarle a ellos, ¿no es cierto?, el efecto colateral que han creado de gente o niños o personas que no tendrían por qué estar padeciendo esa discriminación. Te hablo puntualmente de niños en las escuelas que se los discrimina por el solo hecho de tener un galgo o ser hijo de un galguero. Pero un galgo acá está lleno... Yo ayer comentaba, acá está lleno de galgos, pero que viven en un departamento, o sea, sea del galgo que lo, digamos, lo tienen como perro, que corre, que va, que viene, que incluso, bueno, corre carrera con otros perros a partir de los dueños, por supuesto, pero ahí sería la discriminación, porque ahora el galgo es casi como tener un... ¿Cómo es? Un canichetoy grande. Este, mira, yo te digo más que todo cómo lo vemos nosotros, oye, por hoy, el que tiene un galgo fuera de lo que es hacer expresar su naturaleza, ¿no es cierto?, genética de querer correr y todo lo demás, lo veo como que lo tienen como una billetera virtual. Sí, aunque cause risa, hoy día vos tenés un galgo fuera de eso y es más o menos como tener una billetera virtual, porque enseguida nomás vas a ver que detrás de un galgo, o de la palabra galgo, o de la palabra galgui, o de la palabra galguero, hay CBU, ya sea con billetera virtual o bancaria, hay mercado pago, hay cantidad, infinidad de cuentas, que nadie controla, ¿sí?, que es una cosa para acotar, donde se explotan las redes sociales pidiendo colaboración, colaboración, perdón, y ayuda para, ¿cómo te podría decir?, cuadros, cuadros de enfermedades que inventan y que nunca tienen una cura, siempre están con dolencia, salen de una, entran en otra, o sea que la colaboración que se pide prácticamente es eterna, ojalá después de que haya abandonado este mundo, un galgo hemos descubierto que siguen utilizando, las imágenes de galgos que ya no existen o no comparten con nosotros en la vida, siguen utilizando cuadros de enfermedades para poder sacar, solventar su financiamiento personal. ¿Y esto por qué? Porque como que, pobre galgui, o sea, como que da lástima, porque si tiene una mirada así como que es demasiado tierna, ¿no?, que qué es, así, ayúdeme a mantener este galguito, ¿cómo sería?, ¿cómo funciona? ¿Sabes por dónde viene esa mano? Porque el galgo tiene una estructura, si hablamos del galgo en general, porque después podemos apartar y hablar del galgo de carrera, que es un, un grenjau, tiene un cuerpo mucho más fortalecido, musculoso, porque tiene otro tipo de genética, de una raza específica para, que se buscó justamente para tener, ser el perro más veloz del planeta. Pero si vamos del galgo común, que es el que entreveraron tendenciosamente en todo esto, de fomentar esta cuestión, es un galgo, el galgo, vos lo ves como un perrito delicado, es más, podés confundirlo hasta con un perro de cualquier raza, flaco de la calle, y vos decís, pobre galguito. Claro. Entonces creas en las personas esa sensibilidad, ¿sí? Que mediante la buena voluntad de las personas, pueden lograr sacarle estos beneficios, que nunca van a donde deberían ir, cuando hablamos de este pseudo proteccionismo, que se ha colgado detrás de esto. Porque a ver, hay que apartar las aguas, hay que ser claros y concisos en los términos. El proteccionismo verdadero es bueno, y el proteccionismo verdadero es el encargado de cuidar cualquier animal, no importa si es galgo, si no es galgo, lo que sea. El pseudo proteccionismo, que está con sus propósitos ocultos detrás de esto, está colgado de esto. ¿Por qué? Porque ya hizo una fomentación, ¿no es cierto? Hizo un implantamiento en la sociedad, donde mintió descaradamente, y hoy por hoy se les está cayendo de a pedazos todas esas cosas, porque se van descubriendo, donde criminalizan o estimatizan a las personas generalizadamente, que eso no se debe hacer en ningún ámbito, en ningún ámbito es correcto, llegan puntualmente al propósito real que ellos tienen detrás de esto, que es sustentarse económicamente para cumplir sus propósitos, ¿no es cierto?, políticos, culturales, porque detrás de esto hay muchas cosas escondidas, que sería un tema a tratar puntualmente, de todas esas máscaras que están usando a través del proteccionismo, el macotismo y muchas cosas más, para implementar sus ideales, como si fueran verdades absolutas, cuando nosotros sabemos que las verdades absolutas no existen, existen siempre las verdades de acuerdo a las interpretaciones que hayan, pero aprovechan todo esto para aprovechar la situación y ir implementando leyes prohibitivas, que van creando que tradiciones o culturas o raíces de pueblo se vayan desapareciendo justamente por todas estas leyes que no se toman muy en claro al momento de legislar y poder sacar una resolución de una ley, porque escuchan una sola campana y no ven las bondades realmente de las actividades y el por cual se mantiene viva las raíces de estas actividades que mantienen la relación con nuestros antepasados. Luis, ahí te habla Martín, Martín Rizopatrón. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hay una constancia acá, contale un poco a la gente, porque por ahí hay gente que empieza a escuchar ahora el programa, de qué se trató acá en Santo Tomé, que hubo secuestros de perros, que, bueno, básicamente lo que yo puedo explicar como abogado es que se ha criminalizado la carrera de Galgos, o sea, directamente te pueden meter preso hasta cuatro años por haber hecho o promocionado... ¿Cuatro años? Claro, por promocionar una carrera de perros. Y acá en Santo Tomé hubo una situación bastante especial, yo ya adelanté a hacer algo de esto, pero contame vos que vos lo estuviste viviendo. Bueno, lo de Santo Tomé marca más que todo la tendencia de esa fomentación de odio que les tapa con su propio flequillo las verdades, ¿no es cierto?, de las cosas, y vos fíjate que atropellaron a toda la gente en esa juntada galguera como que ya daban el hecho de que habían cometido un delito cuando no. ¿Por qué te digo esto? Porque eso fue una juntada galguera que se hizo como en otras partes, ¿no es cierto?, donde se estaba buscando de reunirse con la gente ya que hacía muchos años que se había prohibido, que había salido esta ley prohibitiva y se había mandado, por decirlo, a la clandestinidad, ¿no es cierto?, a las carreras. Se buscaba en ese momento juntar la gente, pasar un domingo como se pasaba siempre en familia, porque vos te preguntarás en las carreras antes por qué había un pelotero, por qué era una cuestión recreativa, familiar, ¿no es cierto?, que se ejercía justamente desde ese punto. Bueno, en este caso, en Santo Tomé, se hizo esa reunión y a nadie le hizo ruido, atropellaron con eso tendencioso de ya dar sentencia, de dar, no sé, de juzgar o prejuzgar, ¿no es cierto?, la situación, cuando no se dieron cuenta que había gente mayor, gente enferma, gente, mujeres, niños, y más de 150 personas, o sea, a ver, no les hizo ruido que no era lo que ellas pensaban en ese momento del atropello, porque no tenían las gateras que es lo más importante para ejercer una carrera, ¿no es cierto?, un partidor, no estaba una cancha preparada que esta gente siempre se ha categorizado por cuidar excelentemente dónde va a desplazar su mayor velocidad un perro, porque levantan velocidades muy, muy importantes y no se pueden hacer correr en cualquier lado, ¿se entiende esa parte? Y bueno, tendenciosamente fueron a buscar a un galpón, a un galpón, ¿no es cierto?, donde había unas gateras que estaban tapadas en tierra, tela de araña y todo, a sacarle foto como para justificarse lo que habían hecho, y a la vez atropellaron los derechos de las personas en llevar a todas las personas detenidas, incluidos los niños, ¿sí?, a pasar todo un día y una noche, se amanecieron hasta el otro día en el piso, en cualquier lado, sin darle agua, sin darle una colcha, sin dar... por el solo hecho de creer de que tenían la razón de lo que estaban acusando. Luis, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, resta también saber qué fue, o sea, qué pasó con esa causa, en qué andan los fiscales que en su momento actuaron en esta situación... Y Luis me ha pedido conjuntamente con mucha gente que está... que fue en su momento privada de su libertad, que figuraron muchos hombres, o sea, 95, 90 personas fueron identificadas, o sea, le pintaron los dedos por mirar una carrera, o sea, que no es ningún delito, pero además fueron privadas ilegítimamente de la libertad niños, mujeres, que no tenían nada que ver, o sea, esos no figuraron nunca, nunca le pintaron los dedos, fueron privadas de la libertad sin registrarse en ningún lado. Una especie de desaparecido por unas horas. Bueno, Luis, la verdad te agradecemos mucho, ¿qué tal está allá en Rivadavia? ¿El Sonda cómo se porta? Acá está hermoso, está un día más que magnífico para disfrutarlo a full, y bueno, es lo que se hace, es lo que se hace cuando la naturaleza te da la oportunidad de disfrutar un día como el de acá que se está dando acá en Mendoza. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, cualquier cosa me pongo a disposición y bueno, cuando ustedes necesiten estoy ahí, a disposición. Un gran abrazo. Un abrazo, Luis, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Luis Sánchez que es un orgulloso galguero.